Y esta es la delicia de las niñas, el avión inspirado en la súper famosa película animada Frozen. Una aerolínea canadiense decidió transformar una de esas naves en el avión de Frozen, pintando a Anna y a Elsa en la cola y a Olaf en la parte delantera del fuselaje. El interior también está inspirado en los bosques mágicos de la película. Los pasajeros podrán disfrutar de las cintas de Disney y por supuesto viajar al reino mágico en Orlando, Florida. Y sin duda más que de verlo así, sabemos que van a haber muchas niñas pidiéndole a Santa que las lleve esta Navidad a viajar en el avión de la película Frozen. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!